¿Recuerdas el comercial del chiripero de Rafael Federe? Vamos a votar por el próximo presidente. Los venezolanos votaremos amarillo, verde y rojo abajo y a la derecha. Sigue el camino del chiripero. Dale al presidente la mayoría parlamentaria. Búscame y donde me veas, marca cinco veces abajo y a la derecha. Venezuela es Convergencia. Venezuela es Convergencia.